A las 6 de la mañana con 46 minutos, somos la televisión pública y a esta hora precisamente vamos a hacer contacto en torno a la información que brindáramos hace algunos instantes. El movimiento telúrico que se registró en gran parte de nuestro territorio nacional que ha sido por lo menos sentido y cuyo epicentro según información advertida presentada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional estuvo situado, ubicado en Quinindé, en la ciudad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Hemos establecido contacto vía telefónica con su alcalde, el señor Manuel Casanova, quien nos va a informar de inmediato cuáles han sido las repercusiones a partir de este movimiento sísmico. Señor alcalde, buenos días. Buenos días. En realidad, pues muy preocupados por este movimiento sísmico que se produjo a las 5 y 54 de la mañana. Se lo sintió con mucha intensidad, pues el movimiento ha sido registrado aquí a 35.5 kilómetros de la ciudad de Quinindé. Es decir, en la parroquia Malintia, una parroquia la más grande del cantón Quinindé. Realmente no tenemos reportes todavía de alguna novedad importante que se haya presentado en esta zona, pero estamos en este momento ya activados el poder cantonal a través de la Secretaría de Riesgos, la sala situacional de Quinindé. Ya nos hemos movilizado en vehículos para ver si hay algún reporte de novedad importante en esta importante parroquia de acá de Quinindé. Ahora, ¿cómo se sintió este movimiento, señor alcalde? Especialmente, ¿tomó por sorpresa algunas personas que se encontraban aún durmiendo? Indudablemente, todos estábamos ya todavía descansando, pues eran las 5 y 54 de la mañana y pues se lo sintió con mucha fuerza, con mucha intensidad. Fue algo así como unos de 3 a 5 segundos que duró. Yo entiendo yo que así fue la duración, pero realmente fue muy fuerte el movimiento y pues esperemos que no haya novedades importantes en este sentido con el movimiento que se ha presentado. Solamente para conocimiento público, señor alcalde, cuando suceden este tipo de eventos, es decir, por ejemplo, un movimiento telúrico, se activan de inmediato, o en este caso, se activa de inmediato el Comité de Operaciones de Emergencia. ¿Cómo funciona? Así es. Nosotros tenemos un Comité de Operaciones de Emergencia acá en la ciudad de Quinindé. Inmediatamente la jefa de la sala situacional se activa con el personal que tiene a su cargo, que es el personal de la defensa civil, las entidades de socorro, el cuerpo bombero, la Policía Nacional. Inmediatamente se ha salido ya en un vehículo a constatar al sitio mismo donde se presentó el movimiento para ver qué se ha presentado allí en este sector. Entonces, esperemos que las cosas no hayan sido mayores y ojalá que no haya ningún problema para... Eso esperamos todos, señor alcalde. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Ha sido el señor Manuel Casanova, alcalde de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. A propósito del movimiento sísmico registrado poco antes de las 6 de la mañana, cuyo epicentro estuvo situado en este punto del país, alcanzó una magnitud preliminar de 5.3 grados en la escala abierta de Richter. Tenemos ya las 6 de la mañana con 49 minutos. Gustavo Esmeraldas.